¿Qué tal estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas de la familia internacional de strengtharx.com y de radioculturismo.com? En este video quiero hacer más una pregunta que un comentario. Yo quisiera saber si ustedes pueden documentar, compartir la experiencia más mala que hayan tenido en el gimnasio. Puede ser que el gimnasio haya estado sucio, puede ser que otro que estaba levantando dejó las pesas tiradas por todo el piso, puede ser que uno vino a darte una sugerencia de cómo levantar pesas y en realidad tú estabas correcto y esa persona incorrecta. Pero cómo, qué interacción tuvieron. Puede ser de numerosas cosas, pero quisiera saber cuál fue la peor experiencia que usted ha tenido en el gimnasio.